Más de 8 mil víctimas civiles y miles de heridos contabiliza Naciones Unidas al cumplirse el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Más de 8 millones de refugiados han sido acogidos en Europa en el último año. Polonia, por ejemplo, ha recibido a 1.5 millones. Y según la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, se preparan para una posible segunda ola con la llegada de refugiados solamente a este país debido a la posibilidad de una nueva táctica de ataque de Rusia a Ucrania. Todo eso mientras este conflicto no pareciera tener un fin cercano, a pesar de la intención anunciada durante esta jornada por el gobierno de China de entablar una mesa de negociación y diálogos de paz. Pero ahí ya reservas por parte de funcionarios estadounidenses que han advertido en días anteriores que China podría estar preparándose para prestar más apoyo, inclusive militar, a Rusia. Desde Estados Unidos se espera durante esta jornada sanciones a al menos 200 individuos y entidades rusos, en lo que el presidente Joe Biden ha dicho seguirá siendo un mensaje firme de Estados Unidos y Occidente contra Rusia y el apoyo durante el tiempo que sea necesario a Ucrania. Desde Ucrania, durante esta jornada, el presidente de ese país envió un mensaje de unidad también a sus connacionales y dijo que este ha sido un año de tristeza, de fe, pero también de fuerza. Mientras desde Moscú, el presidente Vladimir Putin insiste en que continuará la arremetida contra Ucrania en lo que ya se conmemora el primer aniversario. Desde Varsovia, Polonia, reporta Jorge Agobian, de La Voz de América.